Tras años de búsqueda, la he encontrado. La gran pirámide perdida del faraón Gengibitis. Enterrado con todos sus sirvientes. Tristes momias que hoy repletan los pasillos de... ¿Dónde están las momias? ¡Cobardes! ¡Eso, eso, eso! ¡Acelera, acelera! Ustedes, Gengibitis, faraón enterrado con todos sus sirvientes. Y con mi Xbox Series S. Siempre hay algo que jugar con Xbox Series S. Títulos de estreno, juegos retrocompatibles y toda la biblioteca de Xbox Game Pass. Descubre tu próximo juego favorito con la membresía Xbox Game Pass Ultimate. Y disfrútalo con Xbox Series S. Juega títulos de Xbox Studios desde el día de su lanzamiento o vive tu propia historia con cientos de juegos de alta calidad. ¡Tulio! Mi reportaje se alargó. Me demoraré una eternidad en volver al canal. ¡Llegaron las pizzas! Y para una noche cooperativa Xbox Game Pass Ultimate. También incluye multijugador en línea y EA Play.